Llego a punto la ex Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te rojo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el lobo ¡Qué espirote! Tú tienes todo lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te rojo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el globo Es que no hay nadie como tú en el globo Aunque seamos por los ojos puestos tienes todo Yo me engancho las máscaras de nieve con los guantes negros Mato un par de rosas y ferreros De camino a secuestrar que te ves bien Cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te rojo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el globo Que me den perpetua Si es lo que me toca por robármela Yo mismo te busco si te tratas de escapar Tengo cien mujeres pero estoy pa' ti no más Tú eres como la fortuna que tenía Escobar A tu novio dile que Yo no quiero nada de él Que el amigo que quiere es a su mujer Él no sabe quién soy Pero dale mi sete Ponle esta canción Y dile baby en la exe Mami Yo te quiero pa' mí como un gami Baby tú te ves como este bebé Ella es calladita, no habla casi Y aunque estuviera cero Tú tienes todo Lo que a mí me pone mal Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te rojo Tú pa' mí vales más que el oro Nadie como tú en el globo Nadie como tú en la oficina Mami Yo mami Estaba escuchando a Brian Deming Junto a Alessandro DJ Ya tú sabes Alessandro DJ 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 Gracias.